y noté que sacó su voz completamente suena con mucha más todavía no ha sacado completamente su voz la está sabor y bienvenidos a una nueva reacción con cami vocalist muchos de ustedes me recomendaron este vídeo de gabriel enrique cantando never enough esta es una canción que me gusta mucho pero es muy difícil obviamente que gabriel enrique me imagino que la va a ser excelente vamos a ver esto i'm trying to hold my breath let it stay this way can lead this moment and the set of a twin we need getting loud now can we hear it a great Bueno, empezó la canción cantándola muy sutil, muy delicado. Todavía no ha sacado completamente su voz, la está saboreando. Vamos a ver cómo va a ir avanzando a medida que la canción sube de tono y requiere mucha más fuerza. Vamos a ver esto. Ok, ya se descontroló. Después de que paré y volví a darle play, ya era otra cosa. Ahí sí noté que sacó su voz completamente, suena con mucha más potencia, mucha más fuerza. Y está haciendo todos esos tonos a la perfección. Su voz se escucha siempre demasiado clara, es impresionante lo limpia que se escucha. De verdad que tiene muy buena respiración, ni siquiera me doy cuenta en qué momento respira porque me envuelve en lo que está haciendo. Y no me doy cuenta en qué momento como que toma respiración que es vital para que su voz salga muy clara, para que suene muy bien, para que la podamos percibir de esta manera y haga esos tonos tan a la perfección. Me parece que Gabriel Enrique, wow, es un chico impresionante. Sigamos viendo esto. Never be enough, never be enough, never be enough for me, never, 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 never for me, for me. Never be enough, never be enough, never be enough for me, for me, for me. Wow, todas las versiones que yo he escuchado de esta canción, el never enough lo hacen en falsete porque es muy alta y la original lo hace así. Bueno, Gabriel Enrique lo ha hecho con su voz abierta, ni falsete, ni nada. O sea, allá arriba su voz para llegar a donde tiene que llegar, lo cual lo hace muy distinto a los demás artistas porque quiere decir que su rango vocal es mucho más amplio. Su voz puede llegar a tonos mucho más altos. De verdad que, wow, mis respetos para Gabriel Enrique. Sigamos viendo a ver si va a continuar haciendo esto durante lo que queda de la canción o si nada más lo hizo en este pedazo. Sigamos viendo a ver si va a continuar. O sea, ya esto es una presentación que yo creo que ni la original, lo hace de esta manera. Él está haciendo muchos melismas, agregándole algunos adornos a esta interpretación y lo hace así porque, primero, es capaz, lo puede hacer, no tiene ningún inconveniente. Y segundo, porque siente mucho la música. Yo veo que él se deja llevar en lo que empieza a cantar hasta el final, se entrega a la canción y es por eso que él puede hacer todas estas cosas que ni la original lo hace. Le agrega, ha hecho notas incluso un poco más altas de lo que normalmente la canción va porque es Gabriel Enrique y lo puede hacer. Sigamos viendo esto. Oh, wow. Bueno, uno de ustedes, o más bien muchos de ustedes, pero creo que hubo una persona en particular que me escribió que la canción Never Enough había sido mejor interpretada por Gabriel Enrique. Déjenme decirles que está en lo cierto. Todas las canciones que yo he escuchado, todos los artistas que he escuchado que interpretan esta canción, no. Gabriel Enrique se los llevó a todos por delante porque qué manera de cantar, o sea, cuando se trata de hacer una interpretación, de ponerle el sello propio a una canción, creo que Gabriel Enrique no juega con esto, más bien se inspira y hace incluso algunas cosas más. ¡Wow! Estoy sorprendida. La última parte, la última nota, la hizo en un whistle tone que es supremamente difícil de hacer. Tienes que tener todo, muy afinado, mucho aire. Venir con el aire que tenías, terminarlo y que suene tan detallado, tan como tiene que estar, pues es muy complicado. Gabriel Enrique es el rey de los whistle tones, pero creo que en esta canción de verdad que dejó todo. Bueno, en esta y en todas las que he escuchado, creo que es un chico que le pone el corazón a lo que hace, pero de verdad que esta canción fue otra cosa. Chicos, por favor, síganme recomendando más canciones de Gabriel Enrique. Sé que hay muchas que ustedes quieren que yo reaccione. Déjenme en los comentarios. Yo voy a ir reaccionando una a una. Vayan a suscribirse al canal de Gabriel Enrique. Vayan a suscribirse a mi canal. Denle clic en las notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.